Y comenzamos a hablar de lo que está sucediendo en Europa del Este. Los representantes de la comunicación del gobierno de Ucrania desde que manifestaron que Rusia atacó a esta ciudad enviando drones, un ataque masivo con drones, a última hora de la noche de ayer. El alcalde Vitaly Klitschko y otros funcionarios informaron de ataques en distintas residencias, zonas donde había viviendas de civiles, lógicamente, Klitschko dijo que un dron había impactado en un bloque de apartamentos en el distrito de Solomiansky, al sur del centro de la ciudad, provocando un incendio. Los pisos superiores están en llamas, los equipos de emergencia están en el lugar, esto lo dijo el alcalde. Un video de Reuters mostró una gran explosión iluminando el cielo. Klitschko también informó de un ataque con drones contra una casa privada en el distrito de Darnitsky, en la orilla oriental del río Nieper, que atraviesa la ciudad. Una persona resultó herida, equipos de emergencia se dirigieron a lugares, lo que estamos viendo aquí en la pantalla de Canal 26 en este momento. Shilko Popko, jefe de la administración militar de Kiev, informó que fragmentos de un dron derribado habían alcanzado un edificio de apartamentos en una tercera zona, el distrito de Holosipsky, también en el sur del centro de la ciudad. Popko publicó fotografías que mostraban ventanas rotas y graves daños en los apartamentos.